Ya está, yo te toco. Vamos a llegar a amar puntero. Ojalá dependiese de mí, Caruso. Lo que pasa es que, bueno, es bravo el de hoy. Pero vos tenés mucho que ver. Viste cómo salí enseguida, ¿no? Te vine a buscar desesperado. ¿Dónde estás? Instituto dicen que es el cuco del campeonato. El cuco del campeonato. El cuco del campeonato. Buena boquita, ¿eh? ¿No? Pasa la boquita cogote. No combina mucho con el pelito este, ¿no? Es un cuco medio viejo este ya me parece. Entonces el cuco agárralo vos, quedátelo vos. Dale. Esperá que te rompamos la colita. Ya estamos viendo el encuentro entre el cervecero y el cuco. Y el instituto, claro. Centro de López Macri. Cabezazo Diego Lagos. Y 1 a 0 para el equipo de Darío Franco. Que se ponía en ventaja. Y quedaba bien arriba en la tabla aprovechando la derrota de River. Pero va a empezar Quilmes a apretar. Pumba de un lado, pumba del otro. Y miren todas las situaciones que va a generar el equipo de Caruso. Palos por todos lados. Mientras Vega también salvaba. Así sufría Instituto del Partido. Hasta que de tanto ir y de tanto ir. Centro de Cauterucho no puede. Centro de Cauterucho por dos. Y Telechía marca el 1 a 1 final. Y en definitiva el cuco fue el cervecero. Vamos a hacer la pesadilla de Vario. Yo creo que vamos a dar pelea y vamos a estar ahí arriba. Freddy Kruger va a estar en la cabeza de todos entonces. Sí, porque la verdad que hay bastante feo acá en el plantel también. El 25 de diciembre ¿qué es? Navidad. Perfecto. Vos sos un pibe, un nene. Así que te voy a pedir por favor. Te voy a dejar acá una hojita. Y le vas a pedir a Papá Noel. ¿Cuántos regalos le pedís? Uno. Uno solo. Pedíselo y después se lo mostramos a eso. Dale. Se lo guardamos a Papá Noel. Muy bien, pero bueno. Y brindamos por eso entonces. Vamos a brindar porque lo vamos a conseguir. Vamos a brindar. 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 Vamos a brindar.